Meterlos en una ronda, a ver qué tal. Son todas ratas que gobiernan hoy. Son todas ratas que nos joden hoy. Muestran su sonrisa contra una pared. Es el adelanto de que nos van a coger. Son todas ratas de televisión. Tengo un plan. Meternos en una ronda, a ver qué tal. Muestran su propia cambia. Muestran su propia cambia. Son todas ratas que nos ven. Son todas ratas que nos van a coger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.